Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal de Les Angenior, canal de Ingeniería. Y en este curso de neumática seguimos avanzando. Ahora vamos a ver y a repasar un poco símbolos de válvulas. Aquí tenemos una válvula y aquí distintos símbolos de la simbología básica en el cual vemos los accionamientos, es decir, del lado izquierdo o derecho, cada una de las válvulas te va a decir cómo se acciona cada posición. Puede ser por botón, palanca, rodillo, en este caso algunos son mecánicos, pulsador, también resorte o algunos son eléctricos como solenoide o bobina. Además de algunos neumáticos como lo puede ser una presión neumática y otro mecánico como pedal. Entonces, ¿cómo nombramos las válvulas? Para poder nombrarlas y en base al nombre saber cómo funcionan, en un diagrama esquemático vas a ver cuántas vías y cuántas posiciones tienen. En este caso vas a tomar un cuadro de la válvula y vamos a nombrar las vías, primero siempre empezando de abajo con la vía 1, y vas alternando arriba, la salida sería la vía 2, abajo nuevamente la vía 3 aquí que está tapada, vas para arriba, arriba, la vía 4 que está aquí, y finalmente este último orificio sería la vía 5. Los orificios de las válvulas te van a decir prácticamente cuántas vías tienes. En este caso las 5 vías se tienen que reflejar en cada cuadro. Entonces, de manera que siempre abajo te quede la numeración impar y arriba te queda la numeración de vías pares. Entonces, para nombrarla correctamente vamos a poner el número de vías, que en este caso serían 5, entonces podemos decir que es una válvula del tipo distribuidor, es una válvula distribuidora, 5 vías, y ahora las posiciones, diagonal, aquí meter el número de posiciones. Para las posiciones, fíjate en cuántos cuadros tiene aquí el símbolo de la válvula. En este caso tengo un cuadro aquí, dos cuadros aquí, tres cuadros. Significa que esta válvula tiene tres posiciones. Así la nombraría. Una válvula distribuidora, 5 vías, 3 posiciones. La posición central es la que se coloca por default, digamos por defecto de la válvula, si no hay aplicación de accionamiento de este lado, ni tampoco accionamiento de este lado. La de la izquierda, la válvula cambia a esta posición, si se acciona con este. Y este es un accionamiento, si te das cuenta, de palanca. Entonces vamos a ponerlo aquí, que es una válvula distribuidora 5, 3, y reconocer los accionamientos. Es accionada por palanca, de un lado, y del otro lado, si nos damos cuenta, también tiene un accionamiento mecánico. Para que esta posición se ejecute, aquí meteríamos el accionamiento de rodillo. Entonces vamos a ponerlo así, vamos a nombrarla de esta manera. Una válvula 5, 3, accionada por palanca, y del otro lado, por rodillo. Ahora tenemos esta válvula aquí, vamos a seguir la misma metodología. Primero, las vías, identifica un cuadro, y empieza siempre abajo, del lado más derecho, colocando el número 1. Esto será la toma casi siempre de origen, es decir, donde normalmente inicia la presión neumática. Ahora te vas hacia arriba para la otra vía, y nombras 2. Vuelves abajo, nombramos aquí la vía 3, vamos para arriba, acá sería la vía 4, y esta de aquí sería la vía 5. Siempre respeta, abajo los impares, arriba los pares. Date cuenta que, en este caso son otra vez 5 vías, entonces sería una válvula distribuidora 5, y en este caso tienes solamente ahora, ¿cuáles son los accionamientos? Si presionamos este accionamiento, ¿qué se trata? Accionamiento de pedal, entonces, la posición de la válvula se activa en el lado izquierdo. Mientras que, si no acciono el pedal, el retorno, en este caso de resorte o de muelle, hará que normalmente por default, la posición regrese a ser... Ahora entonces, finalizando, metemos aquí los accionamientos, voy a ponerle aquí accionada, en este caso, se acciona una posición por un accionamiento mecánico, que es por pedal, identificando, y finalmente el retorno, como en este caso no está accionada, el resorte es básicamente un accionamiento, que en caso de no haber otro accionamiento estable, este automáticamente lleva a la válvula, por medio de un resorte, a retornar a la posición original, entonces, retorno por resorte, o también le decimos muelle. Y ahí está, listo, así queda nombrada nuestra válvula. No te vayas todavía crack, si deseas profundizar más en este tema, aquí están estos videos, con contenido excelente. Te recomiendo también suscribirte a nuestro canal, para aumentar tu éxito académico. Y si deseas más contenido exclusivo, te recuerdo, y te recomiendo, unirte a miembros del canal, en el cual ya tenemos varios cursos exclusivos para ti. Recuerda que tu apoyo, es lo que hace posible este canal. ¡Gracias! ¡Gracias!